¿Dónde tienes tu llave? Porque la mía es esta. Está aquí. Está aquí, pero no es una llave. Cualquiera es la que abre las puertas de la buena vida. Nuestro primer invitado, vamos, Juanjo. Vamos para allá. Joan Garriga lo explica en el que es su último libro. Lo tenemos aquí. Es su última propuesta para aprender a ser nosotros mismos. Joan Garriga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo al programa. Gracias. Bien, ya tenemos la llave. La tenemos aquí. La llave. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo podemos usarla bien, con sabiduría? Bueno, esta llave tiene un secreto importante y es que abre todas las puertas. En realidad, el libro inicia con una historia donde unos padres, cuando el hijo cumple 18 años, le regalan la llave. La llave que le aseguran que abrirá todas las puertas que se encontrarán en su camino. Y bien le anticipan de que en el camino encontrará puertas de ganar y puertas de perder. Todas conducen a la vida, pero tiene que estar preparado para saber ganar y para saber perder. Para saber ganar sin perderse a sí mismo y probablemente demasiadas personas extravían su interioridad, su hondura, su alma, a través de las ganancias del exceso de éxito, a través de la identificación con sus logros. Pero también, y muy importante, la vida nos trae pérdidas, nos quita cosas que teníamos, nos obliga a soltar cosas que amábamos o apreciábamos. Entonces, también forma parte del equipaje y de la llave del buen vivir, pues saber perder y saber transitar las puertas del perder y las pérdidas. Y esto es una metáfora que yo utilizo al empezar el libro, pero viene un poco de mi trabajo de acompañamiento a personas en sus tránsitos existenciales importantes. Y claro, es muy común que nos quedamos atorados o pegados o con dificultad cuando perdemos cosas en la vida o algunas viejas identidades ya caducaron, dejaron de tener vigencia y necesitamos reorientarnos. Entonces, esa llave es, nos quedamos con esa imagen y tiene una forma muy determinada, ¿no? En esa forma también están las claves para saber crecer. Bueno, sí, exactamente. La llave es el símbolo, pero entonces la llave es de oro, lo cual simboliza también como un trasfondo, un latido esencial que impera siempre en la vida, más allá de cómo nos va, pero tiene tres dientes. Y esto es un mensaje importante, porque estos tres dientes simbolizan los tres recursos o herramientas que es necesario tener constantemente en la vida cuando atravesamos puertas y también simboliza los tres errores o pecados. El término pecar significa no dar en la diana, no dar en el blanco, no acertar en la diana existencial que tenemos asignada. Entonces hay tres grandes errores que conviene evitar. Pero, Joan, ¿podríamos poner un nombre a esos dientes? Sí. Bueno, los tres grandes errores, uno de ellos es el miedo, la cobardía. No darle a la vida lo que tenemos para darle. Y entonces nos ponemos cobardes porque tenemos miedo a la crítica, miedo a la exclusión, miedo a la murmuración, miedo al exilio. Y entonces en lugar de dar los dones y talentos que tenemos y que corresponde darlos a la vida, porque el sentido de la vida también es dar lo que tenemos, pues entonces no lo hacemos. Entonces se necesita en la vida y este es el mensaje, desarrollar coraje, valentía, fuerza para arriesgarse. El otro error, el otro diente de la llave sería pretender darle a la vida lo que no tenemos. Y esto es un pecado, un error muy común de impostura, de identificación con un personaje ideal, como creyendo que cabalgando con este personaje nos irá mejor, pero en realidad queda muy lejos de lo que somos. Es como tratar de abrirse camino en la vida, pero con una impostura. Y también se paga un precio. Entonces el recurso que se necesita desarrollar, y este es el mensaje que desarrollo en el libro, también es el de la transparencia, el de la verificación, es el vivir desde la propia realidad y no desde una ficción. ¿Y el tercer punto o el tercer tiempo? El tercer punto, en realidad es una herramienta, un recurso por el que abogan casi todas las tradiciones, que es el de la atención, el recurso de la presencia, del darse cuenta, de la percatación. Es decir, distinguir claramente lo que sí somos y tenemos de lo que no somos y no tenemos. Y esto es un ejercicio de atención, de conciencia, que es constante. Y pasa mucho también por tener claridad sobre cuáles son las vivencias de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos. Es saber claramente qué nos mueve adentro, nos mueve casarnos con esta persona o no, nos mueve hacer esto o no nos mueve hacer lo otro. Es decir, es tener mucha claridad y perspicacia sobre las propias vivencias y sobre los propios sentimientos para no tener que mentirse mucho y poder estar más en sintonía con lo que somos realmente, a cada momento. Entonces, Joan, cuando hablas de puertas, simbolizan un poquito esos distintos episodios que se nos van a presentar en la vida. Pero claro, quizás no todos tengamos que abrir el mismo número de puertas. No, no. Por ejemplo, cada hijo que uno tiene es una puerta que se abre. Son puertas expansivas, son ganancias. Hay, qué sé yo, una profesión, un desarrollo, una propiedad, una amistad, una pareja. Son expansiones, ganancias, una experiencia. En el cuento explico que los padres lo que desean es que el hijo tenga muchas ganancias, que atraviese muchas veces las puertas de la izquierda, que son las del ganar. Y claro, en la vida, algunas personas cruzamos unas puertas y otras. Otras personas, otras. Aunque hay que decir que hay grandes temas que son inevitables para todos. El tema de la sexualidad, el tema de crear vínculos, el tema de desarrollar una profesión, de ganarse la vida, el tema de enfrentar la soledad, el tema de mirar de cara en su momento a la muerte, son grandes temas universales. Entonces, los movimientos de expansión en la vida, todos los vamos a tener. Y los movimientos de retracción, porque la vida nos quita algo, todos los vamos a tener. Pero, aunque las puertas son distintas para cada uno, unos se casan y otros ingresan en un monasterio. Y ambas cosas pueden verse como una expansión también, ¿por qué no? Joan, y lo que ha dicho de la puerta de la izquierda y la puerta de la derecha, ¿cómo funciona eso? No, porque en la historia los padres le dicen al hijo, mira, vamos a hacer una celebración el día de tu 18 cumpleaños, y tengo que decir que ahora he sacado este libro porque mi hijo menor cumplió 18 años. Entonces aproveché que él cumplía 18 años para sacar el libro, y de hecho a él yo físicamente le regalé esta llave. Menudo regalo, ¿no?, un libro. Pero la historia es, le entregan la llave y le dicen, ahora te entregamos a tu propia vida con todas las consecuencias, y este es el regalo para el resto de tu vida. Entonces el hijo toma la llave en sus manos, y claro, tiembla, porque siente la responsabilidad de que ahora le toca caminar con sus propias piernas, que ahora es autónomo. Y el hijo pregunta, ¿y con esta llave puedo abrir todas las puertas de mi vida? Y los padres le dicen, sí, podrás, y si me encuentro dos puertas, ¿cómo voy a saber cuál es la que tengo que abrir? Y los padres le dicen, abre la de la izquierda. ¿Por qué la de la izquierda? Porque la de la izquierda conduce a la vida. ¿Y la de la derecha? La de la derecha también conduce a la vida. Y es verdad, pérdidas y ganancias conducen a la vida, pero entonces pregunta, ¿y por qué tengo que abrir siempre la puerta de la izquierda? Porque es la del ganar, la del expandir, la del multiplicar, la del yustaponer, la del crecer. Y nosotros como padres queremos que tengas una vida muy rica. Pero también tienes que saber que la vida es un balance exacto, perfecto, de ganancias y pérdidas. Y tienes que estar preparado y equipado también para cuando la vida te traiga pérdidas. ¿Por qué uno es la de la izquierda y por qué otro es la de la derecha? Esto es azaroso. Alguna tenía que ser la de la izquierda y otra la de la derecha. Dice en el libro que la buena vida es una vida real. Pero, ¿qué significa una vida real? Todas las vidas son reales, ¿no? Más o menos. Bueno, mira, una mujer australiana enfermera hizo un estudio sobre de qué se arrepentían las personas cuando están cercanas a dejar la vida. Y se arrepentían de no haber hecho lo que habían querido, de no haber sido lo que eran, de haberse impostado. Se arrepentían de no haber vivido más sus afectos con más realidad, sus vivencias reales. Entonces, claro, toda vida es real. Pero yo me refiero aquí a una vida real en el sentido en sintonía y en conexión con la verdad y la realidad interior de lo que nos pasa y somos a cada momento y no en una ficción. Y yo creo que hay un pecado bastante habitual que es el pecado de tratar de calzar con un personaje y el precio es muy alto porque no somos este personaje, somos lo que somos a cada momento. Y esto incluye a veces zonas defectuosas, difíciles, angustiosas, que hay que mirar de frente en lugar de poner en las habitaciones cerradas como si esto no existiera. Cada persona es un edificio con muchas habitaciones y ojalá todas están bien ventiladas. Pero a veces algunas, como son difíciles o peligrosas o amenazantes o nos cuestan, las cerramos. Pero justamente porque las cerramos ganan poder, ganan influencia sobre nosotros porque no miramos ahí. La tarea consiste en, en realidad la vida es un viaje apasionante, donde corresponde que nos exploremos a fondo y seamos a fondo e incluyamos incluso aquello que fue lastimadura, herida o dificultad y lo convirtamos en fertilizante, en semillas buenas para que la vida crezca. Joan, dices que también la vida es más grande que uno mismo y que el sentido de esa vida es servirla. Es un poco quizás complicado de entender o no. Bueno, yo creo que en gran parte el sentido de la vida es servir a la vida, entregar lo que tenemos y hacer algo bueno con la vida. También me parece que hay una dialéctica constante que ocurre. Una dialéctica es un diálogo entre el yo y nuestra voluntad y la vida con su propia voluntad. Y el mismo Shakespeare dice que si voluntad y destino discurren por opuestas sendas. Así que lo que nos concierne para una buena vida es decirle a la vida lo que queremos, invertirnos en la dirección de lo que nos mueve con todas las consecuencias. Pero luego nos concierne también ponernos en sintonía con lo que la vida quiere, aunque sea distinto de lo que nosotros queremos. Y claro, que pasa en las terapias, en la psicología, en las consultas, que mucha gente llega porque la vida le ha impuesto cosas que no quiere. Imagínate que un hijo se enferma o tiene algún hándicap o hay una muerte o una separación o una inclemencia profesional. Así que al final uno aprende también de que hay que saber rendirse ante la voluntad de la vida, pero no como un acto de humillación o de sumisión, sino como un acto de grandeza. El mismo Leonard Cohen decía en la tradición judía que a los 30 años uno ya sabe que el universo no siempre se doblegará a nuestra voluntad. Y ya lo sabemos. A veces la vida nos da lo que queremos, pero a veces hace lo que le da la gana. A los 30 años algunos, ¿no? A los 30 años algunos. Esto decía Leonard Cohen. Algunos tardan más. Joan, ¿es más fácil saber ganar que saber perder? Bueno, no estoy seguro. No estoy seguro porque perder nos somete inevitablemente a un dolor que es muy sonoro. Y las ganancias a veces nos someten a peligros que no son tan sonoros, no dan tantas señales. Entonces, personas que por ejemplo han tenido mucho éxito, es como pierden de vista un poco su humanidad o su alma o se identifican tanto con los éxitos que dejan de ser la persona sencilla, espontánea y natural que eran. Así que el éxito es muy bello, pero tiene sus peligros. El peligro del poder, el peligro del exceso de fama a veces, el peligro de la excesiva dependencia del reconocimiento público. Y el verdadero éxito en realidad, yo insisto en lo que decíamos, yo creo que el verdadero éxito consiste en hacer algo bueno para la vida, en servir a la vida. O sea, el éxito no consiste en el autoenvanecimiento ni el autoengrandecimiento, sino en usar bien lo que tenemos para que la vida florezca. Joan, leemos en su libro, dice, la vida se encuentra en el futuro, pero siempre nos dicen que lo importante es el presente, centrarnos en el hoy, en el ahora. Sí, esto es un juego, a ver, en un sentido estricto, ojalá viviéramos en un eterno presente, que es el lugar donde viven los niños hasta cierta edad, es el paraíso original donde vivimos en el estricto vivir. Pero luego hay la caída, la caída que está en muchas tradiciones y la caída significa caemos en el tiempo cronológico, en el tiempo pensado. Por ejemplo, a los 18 años, yo a mi hijo le regalé la llave, pero también le regalé un reloj, porque un reloj simboliza, ahora el tiempo también pertenece a ti, ahora tú vas a necesitar pensar el pasado y el futuro. Y claro, esto es algo que hacemos los adultos. Entonces, cuando digo que la vida está en el futuro, quiere decir que qué bien cuando las personas orientan su energía hacia lo que está delante, hacia lo que está por venir, hacia sus proyectos, hacia lo posible, hacia lo que todavía puede ser, y sueltan la energía que está orientada a asuntos del pasado que no fueron resueltos, que no fueron calmados, que no fueron curados, y demasiada gente, perdemos energía en asuntos del pasado en lugar de mirar donde está lo que nos queda por vivir, que es en el futuro. Joan Garriga, muchísimas gracias. Como siempre, hemos intentado vivir al máximo este presente con nuestro invitado, pero lo dejamos aquí. Os agradezco mucho. Gracias. Gracias.